Mejorar la distribución de agua potable, garantizar nuevas condiciones para el turismo, es parte de los ejes de trabajo que estarán desarrollando las seis alcaldías del departamento de Poaco. Lo que es el esparcimiento y la diversión de las familias. Vamos a mejorar el estadio municipal, su gradería, en tanto al béisbol, ¿verdad? Y también recientemente hemos inaugurado una piscina semiolímpica para las familias del municipio y del departamento para que puedan recrearse. Usted sabe que en estos tiempos que vivimos, estos calorcitos, pues las familias pueden ir a visitar Santa Lucía en el Parque Natural Rubén Darío y ahí encontrarán un lugar especial donde pueden bañarse. Tenemos una piscina para niños y una piscina para adultos. Por su parte, el INIFON le da seguimiento a la gestión de estos nuevos retos que son tomados en cuenta por las autoridades. Y reconocemos enormes avances y también enormes desafíos que estamos conociendo hoy, analizando hoy, procurando juntarlos todos para tener todo un documento que nos permita seguir atendiéndolos con una mejor planificación y mejor atención. Materializar las ideas, incluir a todos los sectores es parte de las estrategias que deja este Congreso en búsqueda del bien común. Desde Buaco, Alexandra Acevedo, TV Noticias.